Marlon, el Machuca Ramírez, Marlon, otro doblete más, nueve golos, ya líder absoluto en goleo, ¿no? No, por ahí son ocho, pero yo lo anoté uno, pero bueno, lo importante es que se le dan los tres puntos al equipo, que es lo que andamos buscando. Ahora, Marlon, lo importante es tres puntos jugando de local en Marcelo Tiroco, venciendo al Victoria. Sí, por ahí, creo que el equipo se ha venido forzando bien, creo que hemos trabajado para esto, ¿no? En casa nos hacemos fuertes, ¿no? Y gracias a Dios sacamos los tres puntos, ¿cómo te digo? ¿Qué viene ahora para el equipo, Marlon, y el personal? ¿Cómo te sientes con el equipo? Bueno, seguir trabajando, dar el máximo, creo que la unión de grupo, ¿no? Y bueno, el esfuerzo diario, por ahí, en lo grupal, ¿no? Seguir con la misma ilusión de cada partido, ¿no? Poder sacar los tres puntos, ¿no? Y poder anotar que es lo más importante. ¿Levantando la mano para la Selección Nacional de Honduras a base de goles? Pues eso ya depende del técnico, creo que mi trabajo es hacer lo mejor en el equipo, ahorita pensamos en la UPN donde estamos, y bueno, esperemos en Dios una oportunidad en la Selección. Próximo rival en el Marcelo Tiroco ante Olimpia. Bueno, esperemos el día sábado, si no me equivoco, ¿no? Dar un bonito espectáculo. Sabemos de la calidad que tiene Olimpia, ¿no? Pero venimos en una racha buena y esperemos el día sábado no sea la excepción. Gracias, hermano. Gracias.